Nuestras noticias Las festividades decembrinas constituyen una ocasión propicia para el encuentro familiar, para la convivencia armónica, para la reflexión sobre lo que hemos logrado en un año que termina y los propósitos que tenemos para un año inminente para empezar. Que en esta Navidad el amor se multiplique en las familias y que el próximo año los deseos de amor, salud y bienestar se cumplan. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2015! Nuestras noticias